En la primera, el reto de la internacionalización, va a intervenir Patrick Torrent, que es director ejecutivo de la Agencia Catalana de Turismo. Entre otras muchas cosas, Patrick Torrent ha contribuido a constituir la Agencia Catalana de Turismo y ha impulsado activamente la definición de dos planes estratégicos del turismo en Cataluña, del 2005 al 2010 y del 2013 al 2016. Y también el primer plan de marketing turístico de Cataluña, del 2003 al 2015. Patrick, adelante. Es un placer tenerte entre nosotros y gracias a tu estudio seguramente aprenderemos muchas cosas de mercados que nos pueden traer clientes hoy en día a Cataluña y al resto de España en general, como son el francés, el británico, el belga, el holandés y el propio español. Gracias, Ana. Buenas tardes. Gracias a todos por atender esta convocatoria de Escapada Rural, desarrollada un poco con diversos objetivos. Nosotros, cuando hablábamos con Ana respecto a cómo se podía plantear una sesión de trabajo como la de hoy, desde nuestro punto de vista, nosotros somos la Agencia de Promoción Turística de Cataluña. Somos el organismo que nos encargamos de hacer el marketing turístico de Cataluña como destino turístico a nivel global, a nivel internacional especialmente, orientado a los mercados internacionales y orientados también a los mercados del resto de España. Con lo cual, nuestro planteamiento no podía ser el otro que hay que intentar aportar una visión, aportar un enfoque relativo a de qué forma los mercados, con esta visión de demanda, están identificando las oportunidades que Cataluña puede ofrecer como destino de turismo rural. Y eso es lo que encargamos en su momento hace ya, de hecho fue a finales de 2012, para que durante 2013 se desarrollase un estudio en los principales mercados de demanda, los más importantes para nuestros destinos, y de este modo poder valorar qué es lo que debíamos hacer, de qué forma debíamos actuar. Todo ello se enmarca, y creo que Joan Abad en la apertura esta mañana lo ha comentado, en el proyecto del plan de internacionalización del turismo de interior y de montaña, que es consecuencia directa del plan estratégico del turismo y que evidentemente forma parte de los ejes principales de actuación de nuestro plan de marketing. A partir de este estudio, de este análisis que hicimos en los cuatro principales mercados, esto es Alemania, Benelux, Reino Unido, y que utilizamos también el mercado del resto de España para poder utilizarlo como elemento de contraste, hemos desarrollado, hemos como mínimo intentado relacionar una serie de movimientos, de acciones, de dinámicas y de políticas que se podrían desarrollar para favorecer la internacionalización de nuestro turismo rural y, especialmente, intentar romper, en cierto modo, aunque sea tímidamente, la dependencia que tenemos prácticamente excesiva, yo creo, y casi exclusiva de los mercados de proximidad y de los mercados incluso, en algunos casos, domésticos. Y esto es un tema que para nosotros entendemos que es importante afrontarlo y desde la Agencia Catalana de Turismo, con nuestra acción de promoción internacional, queremos reforzarlo de forma especial. Vamos a adentrarnos primero en qué es lo que somos como destino de turismo rural, en este caso en Cataluña. Bueno, pues 2.156 establecimientos, esto es lo que tenemos como oferta, fundamentalmente basados en la zona de los Pirineos, en Costa Brava y en Cataluña Central, principalmente, evidentemente, hay oferta en toda Cataluña, pero estos son los tres principales núcleos de concentración de alta densidad de oferta de turismo rural. En Terras de Lleida, de hecho, el alojamiento rural representa el 62% del total de la oferta de alojamiento. Nosotros, en nuestro caso, predominan los establecimientos rurales gestionados bajo la modalidad de masubería, en un 47% del total de alojamientos y de casa de pobre independente, en el 32% de los alojamientos. Masubería es compartiendo, digamos, casa con el propietario y casa de pobre independente es sin compartir casa con el propietario. El 23,3% de estos establecimientos están, además, categorizados. Comentábamos antes el sistema de categorización que se desarrolló de forma consensuada con las asociaciones de turismo rural más representativas de Cataluña. De esto, evidentemente, es un proceso que, para iniciar la acción de promoción internacional, para nosotros era fundamental. Era un paso previo. Necesitábamos tener la garantía de qué estándar de calidad ofrecíamos a nuestros mercados para poder ofrecer y para poder desarrollar una acción de promoción internacional, digamos, que pudiese ser realmente sólida, consistente y que después puede desencontrarse con una propuesta que no defraudase expectativas. Se está empezando a hacer y a identificar un esfuerzo para, además de la categorización, identificar con algún sello específico de calidad y certificación de calidad a parte de nuestra oferta. Tan solo el 2,9% cuenta con certificado de calidad ambiental. El 23,5% ofrece servicio de pago con tarjeta de crédito y el 36% dispone de wifi para los clientes. Esto nos identifica que tenemos camino a recorrer también en algunos de estos ámbitos en los que nuestro cliente cada vez es más exigente y, especialmente, si pensamos en las generaciones de clientes que están ahora ya llamando a las puertas del mercado, intentando, de una forma u otra, incorporarse al colectivo de consumo. Cataluña, por tanto, representa el 11% del total de alojamientos rurales del conjunto del Estado y el 10% en número de plazas. Tan solo Castilla y León supera en oferta a la oferta de turismo rural que tenemos en Cataluña. Nuestra propuesta de alojamiento de turismo rural, a pesar de ser, pues ya digo, la segunda en este caso en el Estado, solamente supone el 1,35% del total de pernautaciones en Cataluña. Es una pieza pequeña, pero tremendamente importante y estratégica para buena parte de nuestras comarcas y para el desarrollo turístico de buena parte de nuestros destinos. Con lo cual, estos 290.931 viajeros y estas 861.000 pernautaciones merecen una atención especial en la competencia directa que tienen también en el tema del reequilibrio y del equilibrio territorial y, especialmente, la diversificación de propuesta y de producto turístico en Cataluña. El perfil de nuestro cliente en las casas de turismo rural en Cataluña es 86% doméstico, de origen catalán. Del resto del Estado proviene el 4,7% y el turismo internacional, el mercado internacional, representa actualmente el 9,6%. La demanda extranjera, a pesar de todo, es la que mejor comportamiento está teniendo en los últimos años. Está creciendo en un porcentaje, evidentemente, muy superior al de los otros mercados. Con lo cual, ahí tenemos un reto. Quisiéramos hoy centrar esta presentación especialmente en el ámbito de la internacionalización a partir del trabajo y del desarrollo de esta labor de antena que nuestros centros de producción turística en los principales mercados nos han podido aportar. Por tanto, queremos, digamos, ponernos por delante el reto de mejorar estos ratios, estos porcentajes de ocupación especialmente del turismo rural que tenemos en un 19% en Cataluña de promedio, que comparativamente con los establecimientos hoteleros en un 60% o los campings en un 39%, evidentemente, representan un reto a trabajar conjuntamente, como comentábamos antes, sector público y sector privado, porque ahí tenemos, evidentemente, oportunidades. La Costa Brava es el único de los territorios de Cataluña que presenta grados, porcentajes de ocupación, ratios de ocupación superiores a la media, con un 23%. Terras de Lebra es el destino que tiene un ratio de ocupación más baja. En 2012, la estancia media de los clientes en las casas de turismo rural fue de tres días, digamos, de media entre todos los mercados. Vamos a entrar, por tanto, ya directamente en los cuatro principales mercados emisores para Cataluña. Empezaremos con el mercado francés, que de hecho fue el primero que analizamos. De hecho, fue a partir del análisis del mercado francés que tanteamos la necesidad de poder desarrollar una propuesta similar con los otros tres mercados. El turista rural francés es un turista tremendamente consolidado. Para el mercado francés, el turismo rural es importante, hasta el punto de que representa el destino principal de los franceses para pasar sus vacaciones en Francia. Con lo cual, ahí tenemos un mercado maduro, un mercado que es conocedor de la propuesta, que es conocedor de lo que va a buscar en el espacio rural. El 34,2% de los turistas franceses, por tanto, son usuarios de turismo en el espacio rural. Su estancia media es algo superior a la que comentábamos antes en Cataluña, 4,8 días de promedio en los destinos de turismo rural. Y presentan un perfil, digamos, que se podría resumir en este cuadro. Viajan en pareja normalmente, hacen escapadas fundamentalmente de fin de semana, escapadas cortas, cuentan con un presupuesto de 94 euros por persona y día, buscan principalmente su propuesta, su experiencia rural a través de Internet, y después acaban reservando por teléfono. No hacen reserva directa por Internet, pero sí buscan por Internet. Y el elemento que más ayuda a la seducción del turista francés para una propuesta o una experiencia de turismo rural es la fotografía, la imagen gráfica como información más influyente. Nosotros, de hecho, como destino en Cataluña recibimos el 45,2% de los turistas franceses que llegan al conjunto del Estado. De hecho, aquí aparecen 3,8 millones de turistas franceses, pero en realidad este año ya han sido 4,3 millones de turistas franceses. Estos son datos de 2012 cerrado, que es cuando se encargó el estudio. Nosotros, de hecho, este 2013 lo cerramos con 4,3 millones de turistas franceses, lo que convierte el mercado francés en el primer mercado absoluto para Cataluña, por delante del mercado catalán doméstico y por delante del mercado del resto del Estado. Con lo cual, aquí podemos dimensionar la magnitud del volumen de turistas francés que recibimos y, por tanto, la importancia que tiene para nosotros el turista francés. En este caso, por tanto, Cataluña tiene ahí un reto importante de fidelización. De todos estos 4,3 millones de turistas franceses, o 3,8 en 2012, 6.600 se alojaron en casas de turismo rural en Cataluña, casi el 18,7% del total de los franceses que visitaron España en turismo rural. El volumen de turistas franceses que escogen el turismo rural va aumentando y ahí tenemos una oportunidad. Es un mercado que conoce bien los destinos, tenemos ahí capacidad de crecer, son capaces de ir a la découverte, que dicen ellos, de diferentes espacios y entornos naturales en nuestro territorio y ahí tenemos también posibilidades, por tanto, de captarlos para fidelizarlos como clientes. Es el principal mercado emisor extranjero para alojamientos rurales y representan el 23,6% del total de turistas extranjeros alojados en casas rurales catalanas. Uno de cada cuatro turistas internacionales que tenemos en nuestro turismo rural es francés. Con lo cual, ahí tenemos idea de lo que tenemos como punto de partida y de lo que podemos también obtener como objetivo. ¿Por qué el turismo rural es tan potente en el mercado francés? Bueno, principalmente porque transporta al turista a sus orígenes, muestra una imagen de turismo de proximidad, este modelo de turismo slow, de turismo kilómetro cero que se impone también en Francia, que se distribuye, que se comunica y que se difunde muy bien a través de los medios de comunicación, a través de revistas como Geo, a través también de los diferentes colectivos y de los diferentes prescriptores que tienen capacidad de influencia directa en los mercados. El turismo rural se identifica además como producto completo. Antes hablábamos del debate alrededor de qué es el turismo rural. El turismo rural, evidentemente, el turismo alta francés tiene muy claro que es un concepto que va mucho más allá del alojamiento y que es una experiencia integral. Y este es un elemento, es un concepto que para nosotros también aquí, como oferta, como destino, debemos ser capaces de gestionar. Este compendio de alojamiento, más actividades, más gastronomía, que configuran productos integrales, completos, comercializables. Esto es lo que, de hecho, el turista rural francés busca y es lo que el turista rural francés aprecia. Pero luego tenemos otra cuestión que, evidentemente, es importante en el mercado francés y es la larguísima historia. Francia, de hecho, cuando hablamos con frecuencia de la ingeniería turística que se hace en nuestro país vecino, hablamos de que hacen ingeniería turística desde hace 70 años. El turismo rural francés, por tanto, es un turismo de larga tradición, muy profesionalizado y con un asociacionismo también muy potente que garantiza que los estándares de calidad y atención, calidad y seguridad de cara al cliente se cumplan de forma rigurosa. Este es, seguramente, uno de los factores clave del éxito del turismo rural francés. Saltamos el Canal de la Mancha y vamos al turismo rural británico. Otro mercado en el que el concepto del countryside es un concepto muy interiorizado, el retorno también a la naturaleza es un concepto que forma parte de su cultura y, por tanto, el turismo rural para el británico es uno de los elementos principales de motivación de desplazamiento por sus vacaciones y ocio. 13,83 millones de desplazamientos por vacaciones y ocio hacia el turismo rural en el Reino Unido, por tanto, el 23% de los desplazamientos. El espacio rural, por tanto, es el segundo destino preferido por el británico cuando viaja por ocio y vacaciones de más de cuatro días después de la costa y, por tanto, vemos que el retorno al campo y, digamos, la propuesta de vivir una experiencia en el campo es una de las que más influyen en el proceso de toma de decisiones por parte del mercado británico. La evolución de los últimos años en el caso del mercado británico se mantiene positiva, 22 millones de viajeros en el 2008 a los 23,5 millones que mencionaba anteriormente en el 2012, un incremento del 9% en cuatro años. No es un crecimiento muy exagerado, lo vemos aquí en las gráficas, pero, en cualquier caso, es un crecimiento constante, consistente y que se mantiene razonablemente sólido independientemente también del ciclo económico que está sufriendo también la economía británica, que ha sufrido en el pasado también la economía británica. En cambio, la tendencia al gasto es más positiva porque desde 2008 hasta 2012 el incremento acumulado ha sido del 18% y estrictamente del año 2012 de un 3%, con lo cual vemos que, si bien el número de viajeros crece poco, el gasto de estos viajeros crece con un ritmo más acelerado. Las excursiones de un día en los destinos rurales, en el caso del Reino Unido, son muy populares. Es uno de los factores, digamos, de dinamización de las propuestas de excursiones y de dinamización del turismo de proximidad en las zonas de las grandes concentraciones urbanas. La tradición del excursionismo, los ramblers que tenemos en Reino Unido, es una tradición ya muy, digamos, ancestral en el patrón de consumo del ciudadano británico y ahí es una oportunidad que, evidentemente, no dejan de aprovechar los promotores de turismo de los condados alrededor de las grandes concentraciones urbanas. Nos concentran la mitad de desplazamientos de menos de 5 millas, aproximadamente 8 kilómetros entre 2009 y 2011. Debemos decir que la concentración urbana en Reino Unido, fuera de las grandes conurbaciones como Londres, Manchester, Leeds, etc., tienen el campo muy cerca de las concentraciones urbanas y propuestas inmediatas de alojamiento y de actividades en el entorno natural realmente muy cercanas. El 16% del gasto y 4 billones, en este caso entendido al modo anglosajón, 4.000 millones de gasto solo en Inglaterra. El plan de turismo rural en Inglaterra, por tanto, lo que intenta es conseguir que estas visitas de un día se conviertan en estancias con pernoctación, se alarguen y se conviertan en estancias con pernoctación. Aquí en Cataluña planteamos la posibilidad también de intentar trabajar este concepto de las estancias cortas, aprovechar la propia, digamos, campaña que en Reino Unido se hace para poder desarrollar una propuesta de turismo rural que alargue las excursiones para convertirlas en estancias y ver de qué modo aquí, aprovechando también las conexiones de bajo coste, podríamos ser beneficiarios de esta tendencia que parece que se empieza también a apuntar. 28.000, prácticamente 28.000 turistas extranjeros, de los prácticamente 28.000 turistas extranjeros que hicieron turismo rural en Cataluña en 2012, 4.800 eran británicos. Hablábamos de 6.600 franceses, 4.800 británicos suponen el 17,2%, segundo mercado en importancia y la evolución del turismo rural en Cataluña es ligeramente positiva, tan ligeramente positiva como la evolución que hemos visto antes del turismo rural en el propio Reino Unido. El número de turistas británicos que hicieron turismo rural en España se concentra entre abril y octubre y corrobora también el concepto de que la climatología, de hecho el británico busca clima independientemente de la actividad que haga y evidentemente no es una excepción del turismo rural. El turista rural británico en Cataluña respecto al conjunto del Estado supone el 7,35% y el turista británico en Cataluña, al margen del turista rural, supone el 11%. Por tanto, tenemos menos cuota de británicos haciendo turismo rural en Cataluña que lo que supone la cuota general de turistas británicos en nuestros destinos. Por tanto, aquí deberíamos desarrollar una actividad intensa de promoción para incrementar la atracción de los turistas británicos hacia nuestra oferta de turismo rural. Vamos al mercado belga y de los Países Bajos. En el caso del mercado belga tenemos también los dos conceptos, el belga francófono y el belga nerlandófono. En este caso, por tanto, la población flamenca en toda la parte de Flandes supone el 70% del mercado belga que nos visita, con lo cual debemos concentrar la atención en esta parte del mercado. Balonia es mucho menos usuaria del turismo hacia Cataluña en general. Después hablaremos del turismo rural. El 40% de los turistas belgas que nos visitan vienen a través del tour operador. Significa que el 60% vienen desintermediados o contratando directamente a través de las redes o a través de las propuestas online. Tienen un consumo de 747 euros por viaje y persona. El 44% se desplazan con sus propios medios, en su vehículo propio. El 44% de estos belgas se alojan en alojamientos de apartamento y el 62,1% son consumidores del producto de sol y playa. El belga tiene un interés progresivo en descubrir la Cataluña rural. Es cierto que ya es un sector muy consolidado en nuestro sector de camping. Por ejemplo, es un mercado que es un usuario intensivo de camping, también el holandés. Es el tercer mercado extranjero más representativo en los alojamientos rurales catalanes, a pesar de que estamos hablando de poblaciones que no tienen comparación. No podemos comparar la población de Bélgica con la población de Reino Unido y de Francia, con lo cual es tremendamente significativo estos 3.800 turistas belgas que hemos tenido en nuestro establecimiento de turismo rural. El turista holandés tiene un comportamiento similar, bueno, idéntico en cuanto a gasto. Esto es 747 euros por persona. Esto es dato de 2012. El 75% vemos que viene a través de intermediario turístico, con lo cual está mucho más intermediado que el turista belga. El 50% se desplaza en avión, 45% se aloja en hoteles y 51% consume producto de sol y playa. Son, por tanto, el cuarto mercado más importante para Cataluña en nuestro turismo rural y han experimentado un crecimiento, digamos, razonable en los últimos años. Vemos que 2012 son 3.000 y representaban 1.800 en 2011, con lo cual vemos que se consolida esta tendencia del turista holandés a buscar la naturaleza como principal factor de atracción, como principal elemento de motivación de sus vacaciones o de sus estancias turísticas. Ahí tenemos, por tanto, otra oportunidad de poder desarrollar de forma intensiva esta captación de mercado holandés, teniendo en cuenta que el techo estará más cerca. Estamos, digamos, como destino en general en Cataluña, muy cerca de tener un techo, digamos, no sé si de cristal, pero un techo real. Tenemos una cuota de mercado muy elevada en el mercado belga y en el mercado holandés y, por tanto, la expectativa de crecimiento, pues, evidentemente, tiene unos límites mucho más cercanos que lo que podemos crecer en el mercado alemán, lo que podemos crecer en el mercado francés o lo que podemos crecer en el mercado británico. Vamos a comparar todo esto con lo que los datos que nos plantea el propio mercado español, para identificar también puntos en común y puntos, digamos, de distanciamiento, de diferenciación entre los diferentes mercados. Cataluña recibió en 2012 4,1 millones de turistas procedentes del resto del Estado, más o menos los mismos que en 2013. Por eso, cuando comentaba que Francia, en 2013, con 4,3 millones de turistas había superado al mercado español, es cuando afirmábamos esta, digamos, consolidación del mercado francés como primer mercado absoluto para nuestros destinos. Esto significa que el 11,1% del total de turistas que recibe anualmente Cataluña procede de las comunidades del resto del Estado. El 0,3% de estos 4,1 millones pernoctó en establecimientos de turismo rural en Cataluña. Eso significa 13.667 turistas españoles. Ahí es cuando vemos una variación anual negativa respecto a 2012, consecuencia directa de la situación de crisis que en 2013 seguramente vivió el año más intenso. 2014, el primer trimestre, estamos identificando por parte del mercado español una recuperación. De hecho, a final del 2013 ya se identificó un estancamiento, una frenada de la caída. Y en este primer trimestre de 2014 identificamos ya una recuperación significativa del consumo y por tanto de la visita de turistas españoles a nuestros destinos. Estamos aquí analizando 2013, 2012. En 2012 identificamos por tanto una variación negativa del 16,8%. Significa que el 4,7% del total de turistas rurales en Cataluña procedían del resto del Estado. Aquí tenemos la información detallada en relación 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Vemos que en 2008 habíamos, que es el año previo a la crisis, habíamos llegado a tener 20.300 viajeros, 20.300 turistas procedentes del resto del Estado, que cayeron a 16.900 en 2009, 13.100 en 2010, subieron un poco en 2011 a 16.200, volvieron a caer en 2012 a 13.800. La expectativa de 2014 significativamente mejoraría estas cifras de 2012. En el caso de las pernoctaciones, la evolución es incluso más intensa. Pasamos de 82.500 pernoctaciones a 52.600. La tasa de ocupación de los establecimientos de turismo rural en Cataluña es superior a la media española. Este 19% que hablábamos antes es en concreto un 18,9% en Cataluña y del 14,3% para el conjunto del Estado. En 2012 esta estancia media de los turistas rurales en Cataluña fue de tres días, que también está por encima de la media española. Respecto a la media estancia en Cataluña de turistas del resto del Estado fue de 3,8 noches, por lo tanto no se aleja mucho del promedio. Si analizamos con más detalle los principales destinos de turismo rural para el mercado español, el primero es el Pirineo y el segundo sería el Pirineo Navarro, con lo cual en tercera posición se encontraría la Costa Brava. Esto es por densidad, por concentración de viajeros de turista rural español. Analizadas estas cuatro visiones flash de estos cuatro mercados, mercado francés, mercado británico, mercado belga y mercado holandés, lo que planteamos también de la mano de nuestros centros de promoción turística es una lista de actuaciones que deberíamos nosotros encomendarnos para trabajar conjuntamente sector público y sector privado y que pasan en primer lugar por una categoría global que sería la de la estructuración de producto. Necesitamos tener un producto estructurado para poderlo comercializar y para poderlo promover de forma eficiente. Esta estructuración de producto empezó ya con la categorización de la que se ha hablado anteriormente. En este caso tenemos la necesidad de profundizar en esta categorización. Actualmente no llega a una de cada cuatro casas de turismo rural en Cataluña que están categorizadas. Debemos crecer en este sentido. Es la forma de poder vender con garantías a los principales mercados emisores y ahí esta es una de las piezas clave para la internalización de nuestra oferta de turismo rural. Estructurar también el turismo rural como una propuesta turística, como una experiencia turística completa, como una experiencia turística integral. No estamos tratando de vender exclusivamente alojamiento, tratamos de vender una experiencia en el medio rural y lo intentamos vender como una experiencia integral, como una experiencia global. La mejora y modernización de las instalaciones y servicios de nuestra propuesta de turismo rural en Cataluña, de alojamientos rurales en Cataluña, es otro de los retos que debemos incentivar y que debemos promover. Tenemos para la internacionalización un reto también muy importante que es el de la formación, formación del sector y eso tanto desde el ámbito público como también desde el ámbito de las asociaciones, federaciones sectoriales. Un reto de imagen. Debemos ser capaces de asociar el turismo rural a una buena relación calidad-precio. En los últimos años previos a la crisis se había empezado a instalar en la mente del consumidor una relación calidad-precio que no siempre estaba en el mejor de los puntos de equilibrio posibles. Y este es un reto que tenemos la necesidad como sector, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado, de mejorar. Debemos ser capaces de vender que la relación calidad-precio de nuestra propuesta, de nuestra oferta de turismo rural en Cataluña y en el resto de destinos es una relación óptima y que ofrece evidentemente un producto que está a la altura de lo que el cliente espera de él y por el que paga un precio justo y adecuado al servicio que está recibiendo. En el caso específico de los diferentes mercados debemos incentivar y promover iniciativas y asociaciones entre diferentes poblaciones rurales, comarcas rurales, propuestas territoriales globales para un mejor posicionamiento de los destinos rurales. Y ahí es una línea a desarrollar especialmente para los mercados de más proximidad, que más nos conocen, que no vienen a Cataluña como destino global o no vienen al Pirineo como destino global, sino que vienen a la Valle de Ambas o que vienen a Terras de Lebra o que vienen a alguno de los destinos de forma específica porque ya han superado la fase de conocimiento de la marca y de destino global Cataluña y van a buscar una experiencia concreta mucho más territorializada. La propuesta integral de turismo rural en estas zonas, en estos territorios, de forma globalizada, el posicionamiento global puede ayudar también a mejorar esta venta de esta propuesta en estos destinos. Debemos también trabajar en el posicionamiento de nuestro turismo rural en el ámbito europeo y ahí tenemos proyectos europeos. Como sabéis, la Comisión Europea ha empezado a trabajar en política turística desde hace relativamente poco tiempo. De hecho, podemos decir que son escasamente dos años. Este año 2014 se están empezando a definir los fondos estructurales de cara al periodo hasta 2020, 2016-2020 y en este caso el turismo empieza a tener, digamos, nombre y apellidos en las políticas públicas europeas para el resto de los Estados miembros, para todos los Estados miembros y ahí hay oportunidad de marcar pautas y de definir también modelo turístico para el resto de Europa, para toda Europa. Ahí debemos estar cerca. Debemos estar cerca porque nuestro mercado principal seguirá siendo Europa, con lo cual, en la medida en que seamos capaces de marcar pauta, estaremos en condiciones también de poder desarrollar esta acción más proactiva y consolidación especialmente de nuestro modelo. En el caso de los clientes y de los mercados del resto del Estado, tenemos que ser capaces de analizar en detalle la imagen que los turistas del resto del Estado tienen de nuestro turismo rural, de nuestra propuesta de turismo rural. Y ahí debemos trabajarlo de forma específica porque, en función de esta visión, deberíamos ser capaces de adaptar nuestra propuesta y nuestra oferta a las necesidades reales de este mercado. Otra cuestión que tenemos como en cartera para desarrollar es una especie de guía, un manual que nos permita, bueno, de una forma u otra, estructurar todo lo que se necesita saber para comercializar un alojamiento rural en los mercados internacionales. Y, de una forma u otra, compartirlo y trabajarlo conjuntamente con el sector. Tenemos, evidentemente, y este es un reto que no nos compite a nosotros como entidad de marketing turístico, pero, evidentemente, por la que debemos presionar también como entidad de marketing turístico porque de poco sirve posicionar el destino si no somos capaces de mejorar o de trabajar o de presionar para conseguir algunas mejoras infraestructurales clave. Una es, evidentemente, la mejora del transporte público o de las comunicaciones intermodales, que para el caso del mercado británico es imprescindible para poder ser competitivos en este mercado. También para el mercado francés, que cada vez también nos visita más utilizando, especialmente, la zona norte del mercado francés, utilizando también el transporte público. Estructurar también una oferta premium de alojamiento rural, es importante, especialmente para el mercado británico, que busca este elemento, digamos, singularizador. Y ahí tenemos también labor a desarrollar. Y crear también un producto adaptado a los diferentes mercados emisores. No podemos ofrecer el mismo concepto de turismo rural, no podemos vender la misma promesa de valor de turismo rural al mercado belga que al mercado francés o que al mercado británico. Con lo cual, tenemos que ser capaces de diferenciar mensajes y hacerlos llegar por los canales adecuados a los potenciales consumidores. En el ámbito de la comunicación y la promoción, hemos hablado de la estructuración del producto, entremos en la acción de promoción. Bueno, para empezar, tenemos que hacer una labor ya no directamente solo para el turismo rural, de forma global. Tenemos una concentración altísima de turismo en el litoral y en las concentraciones urbanas, especialmente en la ciudad de Barcelona. Y debemos posicionar Cataluña en todos los mercados como destino también de turismo de interior, de turismo para familias y de turismo de interior. Como un destino, además, de turismo rural auténtico, donde la esencia de lo que es Cataluña también como destino se vive, se conoce y, digamos, se experimenta de forma plena en el entorno rural. Y, por tanto, aquí es otra labor y esto nos corresponde a nosotros como administración hacerlo y, especialmente, la Agencia Catalana de Turismo, como organismo de marketing turístico, desarrollarlo. Preparar ofertas en función de segmentos de mercado y calendarios. Con demasiada frecuencia, nuestra promoción no está personalizada ni orientada al calendario, por ejemplo, británico. Ayer, por ejemplo, era festivo en Reino Unido. Muy probablemente, este calendario para cualquier establecimiento de turismo rural que se pretenda posicionar en Reino Unido, pues debe pensar que ayer era una oportunidad porque teníamos tres días seguidos de fiesta en Reino Unido y ahí había posibilidades de poder incidir para hacer algo. Era festivo en Reino Unido y en Estados Unidos. Bien, estos calendarios deberíamos tenerlos todos, públicos y privados, mucho más interiorizados para poder actuar de forma segmentada, estratégica y disparar de forma concreta en los momentos más sensibles para poder incrementar, digamos, el consumo de estos destinos. Luego tenemos que hacer un especial esfuerzo en algo que nosotros mismos, como Agencia Catalana de Turismo, estamos empezando a aprender ahora a partir del nuevo plan de marketing turístico. Nosotros, en su día, se nos decía, ustedes tienen que ir a captar nuevos mercados, a captar clientes y nadie nos dijo nunca que teníamos que retener los clientes que ya venían. Esta labor de fidelización y de retención y de, digamos, velar por la satisfacción del cliente que ya tenemos en nuestro destino es una labor clave que nos compete a todos, a todas las administraciones de todos los niveles y, especialmente, evidentemente, también al sector privado. Y es una labor en la que vamos a hacer esfuerzo especial para poder garantizar una mejor experiencia turística del visitante en destino y así garantizar esta repetición. Tenemos un alto porcentaje de repetición, pero todavía puede ser superior porque tenemos un destino tremendamente diverso, el más diverso de los grandes destinos europeos y, por tanto, ahí tenemos posibilidades de poder crecer. Debemos incentivar también la creación de esta marca comercial que aglutine toda la oferta de turismo rural de Cataluña. Y ahí debemos posicionarla de cara a los mercados principalmente más consolidados, los de proximidad, como Francia o como el resto del Estado y, evidentemente, también el mercado belga. Incentivar las certificaciones, las certificaciones de calidad y las certificaciones ambientales que, en ocasiones, evidentemente, son complejas y son engorrosas y son, digamos, seguramente tediosas de poder obtener, pero después tienen su recompensa porque algunos de estos mercados las perciben de forma especialmente relevante y como un factor de diferenciación y competitividad que merece la pena tener en consideración. Tenemos que también adaptar nuestro mensaje al vocabulario que entiende el mercado emisor, con lo cual, si el mercado francés tiene una determinada, digamos, jerga en el ámbito del turismo rural, debemos ser capaces de lanzar los mensajes en su misma jerga y ahí es un ámbito en el que también tenemos que mejorar. Tenemos también que posicionar y orientar al turismo internacional que nos visita el modelo turístico que nuestro plan estratégico intenta promover para Cataluña, un modelo de turismo responsable, ambientalmente sostenible, socialmente inclusivo y universalmente accesible. Estas tres patas del taburete de la responsabilidad como modelo turístico son tres elementos que debemos ser capaces de proyectar en los principales mercados y que son los que definen específicamente aquello que los principales mercados emisores europeos están empezando a buscar. No es que decidan en función de, es que no deciden si no. Es decir, el planteamiento es si no me garantizas que estoy realmente consumiendo este modelo turístico en algunos segmentos de consumidor en los mercados, especialmente belga, holandés, alemán, francés y británico, no tienes opción, no tienes oportunidad de competir en estos mercados. Con lo cual, la capacidad de poder vender y de poder explotar este concepto es tremendamente importante. Tenemos después, y esto nos lo dice nuestro Centro de Promoción Turística en Reino Unido, que ser capaces de identificar o de equilibrar las categorizaciones según la clasificación británica. Que el británico sea capaz de comparar sus alojamientos y su categorización con los nuestros. Incentivar las críticas de calidad y ecoturismo de los alojamientos rurales, trabajar en la formación online, formar también parte de las asociaciones y profesionalizarlas para hacer acciones también con las asociaciones emisoras de los diferentes mercados. Y finalmente, para comunicación, trabajar con los medios de comunicación de forma mucho más atrevida, de forma mucho más desacomplejada. Trabajar también de forma intensiva el web, la presencia y el posicionamiento online. Estar presentes en los portales de opinión. Ahí es donde se decide fundamentalmente el destino turístico. Y evidentemente también formar parte de las guías de turismo. Luego trabajar evidentemente la comercialización directa. De esto creo que se ha hablado y Escapada Rural es un ejemplo de una de las propuestas de posicionamiento y de visualización de la oferta. Y evidentemente ahí tenemos también la plataforma de la web de la Agencia Catalana de Turismo y del Marketplace que está empezando a comercializar experiencias desde el día 4 de abril y que evidentemente está a su disposición. En cuanto a comercialización directa, a través de las centrales de reservas, participando en workshops y en acciones profesionales, creando también aplicaciones para mejorar la experiencia mobile en destino, creando producto original y producto diferente y diferenciado que pueda poner en valor aquello que identifica de forma particular nuestra propuesta y trabajar evidentemente con agencias outcoming en algunos de los principales mercados que están más intermediados. Esto es lo que quería comentarles de forma digamos muy sucinta las principales radiografías de estos cuatro mercados y luego recomendaciones, digamos encargos que nos hacemos, que entendemos que tenemos que iniciar procesos de reflexión para arrancar y otros de ellos que ya están de una forma u otra en marcha y que pronto tendremos oportunidad de compartir especialmente con las asociaciones de turismo rural de Cataluña. Muchas gracias. Aplausos Gracias.